En el cuarto piso de aquel gran hotel Hemos amanecido con sabor a miel Tu entrega fue tierna, dulce y completa Y la mía también Todo fue tan hermoso, cuando estuviste en mi lección En nosotros no existió, la gente ni el mundo entero Pensamos en la entrega, que se uniera a nuestros cuerpos Y llenarnos de caricias, y oler a puro sexo Decidiste traer dos sábanas blancas Para amarnos entre ellas, y tú misma conservarlas Me gustan tus ideas, y el aroma de tu cuerpo Esa noche nos amamos, nos entregamos por completo Dos sábanas blancas Fueron testigos De nuestra pasión Dos sábanas blancas Absorbieron Nuestro amor Pues no descansamos Una y tantas veces Nos amamos Y las sábanas blancas El sudor De nuestros cuerpos secaron Música 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 Decidiste traer dos sábanas blancas Para amarnos entre ellas Para amarnos entre ellas, y tú misma conservarlas Me gustan tus ideas, y el aroma de tu cuerpo Esa noche nos amamos, nos entregamos por completo Música Dos sábanas blancas Fueron testigos Fueron testigos De nuestra pasión Dos sábanas blancas Dos sábanas blancas Absorbieron Nuestro amor Pues no descansamos Una y tantas veces Nos amamos Nos amamos Y las sábanas blancas El sudor De nuestros cuerpos secaron Música 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 Música